Hola soy Jefiance, bueno hoy empecé a jugar For Honor y se me ocurrió escoger el Centurión entonces esta es mi primera partida del día contra seres humanos voy a tratar de hacer una misión de hacer 250 puntos no sé por qué se la voy a dar al Centurión bueno ya terminé de elevar al Berserker, en este momento lo que estoy elevando es la Nobushi ya he jugado mucho con Conquistador, ustedes saben que soy bueno con Conquistador entonces bueno no les voy a traer todavía la partida con Conquistador contra seres humanos por cierto que ahora se ve bastante Conquistador, se ve bastante Kensei, menos Warlord pero opino que a pesar de los cambios del Conquistador el Warlord sigue siendo mejor opción es un personaje más versátil el Centurión sigue siendo una bestialidad, sigue siendo una asquerosidad y vamos a ver cómo me va en esta partida ya que no es un personaje que usa habitualmente entonces no estoy tan acostumbrado a todo lo que puede suceder en una batalla con Centurión pero en teoría me debería ir bien ya que es un personaje un poco overpower y al ser overpower tengo cierta ventaja por mi experiencia jugando y porque el personaje me va a ayudar bastante estoy grabando y jugando al mismo tiempo entonces en estos momentos estoy un poco nervioso porque mientras hablo con ustedes tengo que demostrar mis habilidades en juego y podría irse toda la mierda entonces sí, vamos a ver siempre es mucho más cómodo hacer primero el video y luego narrarlo ya que uno juega más tranquilo ya viene el primer enemigo posiblemente, ah bueno es una Valkiria, creí que era un Kensei oh, que raro se movió esa Ramuisha la Valkiria sí que debería tener un un remake posiblemente porque bueno, los movimientos de la Valkiria no son tan complejos por hablar mierda me está matando bueno, ya la tenemos eh, listo no es una pelea en la cual me haya tenido que concentrar mucho es una Valkiria eh, uno contra uno la Valkiria te puede agarrar con bastantes problemas pero por lo general no es un personaje por el cual nos vayamos a asustar mucho así como, uy, viene una Valkiria no, en cambio cuando viene un Centurión ahí sí nos vamos a preocupar eh, cuando viene un Aramusha inclusive un Conquistador eh, pero Valkiria está en estos momentos en lo más bajo no le han hecho mucho después la utilizaré a ver si sacamos algo bueno de ese personaje pero eh, no, está en estos momentos en lo más bajo de la de la cadena alimenticia y bueno, pobre Valkiria ya que me parece un personaje muy bueno parece mucho a Brad Pitt en Troya por eso debería ser un personaje famoso además lanza y escudo eh, como hacían los espartanos o o como hacían los guerreros romanos también es una forma bastante atractiva de batalla la Valkiria deberían mejorarla mucho y que sea un personaje eh, bastante bueno pero cuando la Valkiria estuvo digamos le OP ya le bajaron todos los las características o sea, a la gente no le gustó que la Valkiria fuera tan poderosa y cuando se las bajaron fue cuando empezó la decaída de de este personaje vamos a ayudar a Aramusha y bueno, mis compañeros están bien del otro lado yo estoy bien de este lado no nos vamos a mover porque este mapa es una mierda o sea, si te mueves te vuelan con la ballesta y bueno, ya vamos ganando el punto B y todo entonces es una partida más que todo la que aprovecho para conversar con ustedes porque al parecer no voy a tenerme que mover mucho y la vamos a ganar fácilmente es lo que tenemos es lo que se me ocurrió grabar jajaja vamos a ver si viene un Kensei un Kensei oh, toma mi rodillazo hijo de puta eso es lo que me refiero que buena esa ejecución me encanta es muy buena la explosión de corazón está muy buena a eso me refiero que el centurión es muy bueno vieron que cuando le di mi rodillazo al Kensei fue suficiente para que la Aramusha le metiera mucho daño entonces por eso es que el centurión es tan bueno puedes desequilibrar al enemigo lo suficiente como para que uno le quite dos barras de vida y eso es excelente ven, ahí lo desequilibre y prácticamente murió entonces ahí es donde vemos el poder que tiene el centurión solo desequilibrarlo una vez fue suficiente para que la Aramusha le metiera una gran cantidad de daño o sea eso habla del poder que tiene el centurión en partidas de equipo es genial jaja que buenos parries hablando de buenos parries ya me mató excelente valquiria excelente valquiria la jugó muy bien pero creo que mi Aramusha te va a matar creí mal ok excelente valquiria a pesar de que el personaje que le hicieron remake fue el Kensei como pudimos ver ahí la que ganó fue la valquiria al rato es un buen personaje yo dije que íbamos a testearlo pero ya vimos que de verdad acaba de ganarnos pues tal vez fue muy estúpido de nosotros no meter ni un solo engaño sino que irnos directos y para ellos fue muy fácil hacer el parry uy es más rápida que el centurión como es posible bueno vamos a ver el segundo round listo a la valquiria de la PC por lo general le hago el parry muy fácil a los golpes suaves pero a esta valquiria no le puede hacer el parry a los golpes suaves por lo general cuando le haces parry a cualquier golpe de la valquiria va a ser muy fácil ganarle en especial con centurión ya que la valquiria se vale mucho de los golpes rápidos de los golpes suaves y cuando le hacen parry a este tipo de golpes queda muy desbalanceada y así es como le vamos a ir bajando la vida pero bueno me logró engañar bastante bien me logró meter los golpes y bueno como pudieron ver fue un rival muy respetable un rival bastante bueno y bastante complejo de derrotar entonces ya ven la valquiria todavía funciona simplemente hay que meterle amor y utilizarla correctamente 2 en a row Bueno no tuve que usarla al final La venganza Y bueno ya ganamos Para no haber estado usando a Centurión Constantemente La partida salió bastante bien Y bueno el equipo se ha reagrupado Así que todavía no hemos ganado No canten victoria No canten victoria porque todavía esto no está ganado De hecho por la cantidad de puntos Todavía podrían hacer un comeback O podrían reunirse en la base de ellos El único punto que tienen para Esperarnos y matarnos varias veces Hasta ganar la partida Entonces vamos a ver si ayuda a los compañeros un poco Antes de que esto se nos salga de control Y creo que casi mato a mi compañero Ok Nadie decidió venir a mi punto Allá vino alguien Vamos a ver a quien me toca matar Buenísimo ¿Por qué no se dio el rodillazo? Maldita sea Maldita sea Evidentemente puedes ganar Aunque Aunque no vayan muy bien las cosas Simplemente saber cuándo usar las proezas Saberte defender bien Si tus compañeros te apoyan Mientras te defiendas bien Va a llegar el momento en que algún compañero te va a apoyar O sea Una partida No sorprendente Pero en la que se logra la victoria Al final los mejores jugadores No son los que Son tal vez más hábiles con el teclado O con el mouse Los mejores jugadores son los que tienen mejor estrategia Y bueno En total mi equipo era superior al Al equipo contrario Y Y yo bueno Aunque no se vio así como que hice lo más sorprendente del mundo Cumplí con la función del centurión De desbalancear a los rivales De defenderme bastante bien De desconcentrarlos Y en cada desbalance que hice Ese Aramusha pudo causar Una gran cantidad de daño O sea Y eso es suficiente Cuando uno juega como centurión Eso es todo por ahora Y hasta la próxima